Hola mis signos de aire, mis Géminis, Libras y Acuarios, bienvenidos a este bicemanal que estoy haciendo para el mes de enero, perdón, de febrero, no sé por qué dije enero, de febrero, así que antes que empiece los de marzo quería hacer esta guía para tu alma y el amor que sabía hacer antes, pero voy a hacerlos por signos, por signos digo por elementos, no por signos sino por elementos que me parece adecuado, así que esto es tanto para solteros como para los que están en pareja o no, o sea, están en una relación seria o no, así que bueno, eso es para todo el departamento de tu vida, así que la energía que viene para ustedes en estas dos últimas semanas tiene mucho que ver con este paje de oro, este paje de oro significa que lo que viene a ustedes en estas dos últimas semanas tiene que ver con buenas noticias, con comienzos sólidos que se puedan dar, yo creo que hay cosas que ustedes van a poder desarrollar a través de estas nuevas noticias, algún plan, el fundamento de estas buenas noticias pueden ser en el plano financiero, en el amor, en lo familiar, en lo que sea, porque eso es para todo departamento de la vida, inclusive diría yo hasta en la salud, así que simplemente que la consistencia es importante y cuando hablo de la consistencia es consistencia de las acciones que ustedes pongan, recuerden que el paje de oro tiene mucho que ver con la inversión que ustedes ponen y pues esta energía simplemente es lo que viene a ustedes para que ustedes hagan el trabajo, ¿verdad? Ustedes busquen, por ejemplo, esa educación, si han tenido pues una buena noticia donde están aceptados en una universidad o un curso, pues si tienen alguna ambición, pues empiecen a hacer planes, a desarrollar ese plan y comenzar a implementar acciones necesarias, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la lealtad, con la fidelidad, con el estilo de vida de una persona también, así que bueno, a poner el plan en acción porque esas son noticias buenas que vienen también en cualquier departamento de tu carrera, de tu salud, tu parte espiritual y pues yo no veo ningún problema en ese sentido. Ahora, hablemos de los retos que se van a presentar para ustedes en estas dos últimas semanas. Tenemos tres cartas, tenemos el pescado, tenemos los ratones y tenemos la montaña. ¿Y esto qué nos habla? Nos habla que ustedes creo que van a estar un poco nerviosos y ya van a tener un poco de ansiedad, diría yo. Y eso los puede bloquear un poco de la productividad porque el pescado tiene mucho que ver con la productividad. Entonces, si ustedes quieren producir, ¿verdad? En estas dos últimas semanas hay que dejar atrás esa ansiedad y esos miedos porque eso te puede traer problemas y bloqueos. Ahora, hablemos de lo que tienes que enfocarte. Esas dos últimas semanas tienen que ver con el propósito de vida. ¿Y cuál es el propósito de vida aquí? ¿Qué es lo que esta carta nos dice en sí? Esta carta tiene mucho que ver con que el propósito de vida tiene que ser el traer felicidad a tu vida. Y no solamente completarte a ti en ese vacío que sientas en tu corazón, pero también con otras personas. Entonces, eso tiene mucho que ver conseguir tus deseos, tus talentos, tus pasiones, con una intención completa de traer felicidad a ti mismo y a otras personas. En vez de estarte preocupando y ansioso pensando, ay, pero es que no sé cuál es el propósito de mi vida. Es que yo no sé para quién nací en este mundo. Es que no sé, el propósito de una vida, de una persona, es precisamente traer esa felicidad, no solamente a uno, pero a otras personas. Y está comprobado que cuando nosotros también ayudamos a otros, eso también nos hace felices en cierta manera. ¿Verdad? Entonces, es algo que el tratar de buscar ansiosamente, pero ¿para qué estoy en esta vida? No lo entiendo. Pues, está ahí en tus talentos. Está en esas pasiones que sientes. No es algo que tiene que ser totalmente definido por ahora, pero es algo que tiene mucho que ver con tus deseos, con tu talento. Y todo esto es un proceso, no es una categoría de las cosas, sino es un proceso. Así que hay que enfocarte paso a paso, con tiempo, y con respecto a tu propósito de vida. Dejar ir los miedos, dejárselo al universo, que se encargue de tus miedos, porque eso también significa que estás siguiendo por el camino correcto. Así que, si te enfocas realmente en lo que te trae felicidad y tiene mucho que ver con tus talentos y tus propósitos, perdón, tus talentos y tus pasiones, entonces, ahí vas a encontrar esa felicidad y ese propósito de vida. ¿Verdad? Ahora, hablemos de la lección de este mes. La lección de este mes tiene que ver con este huevito de oro. Y estábamos hablando, ¿verdad?, del enfoque, ¿verdad? Cuando salió esta carta, dije, wow, esa carta del huevito de oro tiene que ver con una lección importante que tiene que ver con tomar tu tiempo y tu espacio. El aprender a, digamos, a alejarte del bullicio, del bullicio, del día a día, que aprendas a escuchar mejor tu intuición. Y también que no te apresures, que no te presiones y que empieces a meditar más para que puedas comprender mejor tu situación. Entonces, esa es tu lección. Tu lección es muy clara y tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con tu propósito de vida, tiene mucho que ver con esta ansiedad. Y para poder eliminar esto, tienes que aprender esto, lo cual tiene que ver mucho con meditación. Así que empieza a practicar meditación. Si no tienes alguna práctica fija de meditación, toma un tiempo para la introspección. Toma un respiro, siéntate, cierra tus ojos, no pienses en nada, medita, descansa, respira y empieza a practicar meditaciones. Es una lección muy importante para ustedes. Ahora, vamos a ver la carta de activación del amor. Y tenemos primeramente para los que están en pareja, es decir, los que están casados o no, pero están en una relación seria. Para que ustedes puedan activar el amor, tiene mucho que ver con la buena voluntad, pero también con la disponibilidad de comprometerte a hacer las cosas. Ahora, esto tiene dos significados. Porque para aquellos que no están bien en una relación y realmente ya no están felices en la relación, pues la disponibilidad puede ser de dos maneras. Estoy comprometido a que, bueno, realmente esto no funciona, quiero mi felicidad, así que voy a divorciarme y voy a empezar de nuevo. No puedo estar viviendo en una relación donde lo que más siento es que me afectan psicológicamente, físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, esto de disponibilidad tiene que ver no dejar que una persona te lastime o te abuse físicamente, psicológicamente, etcétera. Comprometerte contigo mismo a que busques esa felicidad en esas relaciones, en esa relación en la que estás. Y si estás muy bien con esa persona, con esa parejita, pues comprometerte a que, pues, las cosas se solucionen si realmente sientes ese amor por la persona y ambos se quieren y tal vez hay ciertas cosas que hay que arreglar. Si necesitas ir a algún coach de, por ejemplo, de consejería para pareja, pues comprometerte a hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso significa esta carta. Para los que están completamente solos está la humildad y eso tiene mucho que ver con desarrollar esa conciencia del amor de ti mismo y también tiene mucho que ver con el amor consciente que sientas por otra persona y que tal vez cada persona tiene su manera de ver el amor en diferente manera. Entonces, yo cuando vi esta carta para las personas que quieren activar el amor es respetar los límites de otras personas y tratar de, pues, tratar de que las cosas fluyan sin presiones, no buscar precisamente lo que ustedes necesitan en una relación y lo que la persona que está con ustedes o que les guste pueda tener otras necesidades. Entonces, ustedes tienen que ser, digamos, humildes también en ese sentido, pero también dejar que las cosas fluyan y darse cuenta que cada persona tiene sus propias necesidades y tratar de no presionar las cosas porque puede ser que algunos de ustedes están totalmente solitarios y entonces empiezan a actuar de una manera desesperada tal vez o ansiosas o quieren que las cosas se movilicen rápido. Claro, todo depende por lo que están pasando, pero si están completamente solos, pues, es importante que entiendan que cada uno tiene sus necesidades. Y eso también significa que si ustedes no están en el mismo lugar, ambos, con el que te guste, y si están en una relación donde te van y vienen, van y vienen y tomen lo que quieran de ti, pues, entonces ya sabes que eso realmente no es importante. O sea, que esa persona no es realmente importante en tu vida porque ni que tú eres importante en la vida de esa persona porque esa persona no toma en consideración tus necesidades. Así que, pues, para los que están en una relación que dice uno en inglés on and off, o sea, que va y viene y no están en nada serio, o para los que están completamente solos, tomar en cuenta mucho la otra persona en sus necesidades, tomar en cuenta en el plano en el que están ambos y ser simplemente humildes, humildes de corazón. Bueno, eso también atrae el amor de otras personas que se dan cuenta de que ustedes son humildes, que no son pretenciosos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espero les haya ayudado a entender más o menos lo que está pasando para estas últimas semanas de febrero. Muchas gracias por ser parte de mi canal y si necesitas hacer alguna sesión de coach de vida conmigo, yo soy, este, estoy haciendo coach de vida también, aparte de las lecturas intuitivas con el tarot, también estoy a sesiones de coach de vida que tiene que ver con la salud holística, la nutrición y también fitness, o sea, en la parte física, mental, psicológica, digamos emocional, todo eso lo estoy haciendo en sesiones de coach de vida. Ustedes en la descripción de este video pueden encontrar el enlace donde ustedes pueden ir directamente a mi sitio web y ordenar su sesión conmigo o también ordenar una lectura intuitiva conmigo. Ahí está toda la información, el enlace que dejo en la descripción de este video. Bueno, los dejo, mis signos de aire, les deseo mucho amor, mucha luz y practiquen esto para que las cosas vayan mejor en todo aspecto de su vida en estas dos últimas semanas de febrero y feliz San Valentín, feliz San Valentín. Les regales San Valentín. Chao. Chao. Chao.